El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se va a romper el molde de cómo se hacía la política tradicional. En conferencia de prensa, López Obrador precisó que ganará 108 mil pesos al mes, que no se comprarán vehículos nuevos para funcionarios, ni equipos de cómputo en el primer año de su administración, y no habrá más de cinco asesores por secretaría. Aseguró que la Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía y no habrá consigna del presidente, la Fiscalía Anticorrupción, a su vez, no estará impedida de actuar contra compañeras de lucha, amigos y familiares. López Obrador prevé ganar 108 mil de dólares al mes del INE a 50 puntos contra la corrupción y a favor de la austeridad, ofrece Fiscalía Autónoma, en los hechos, afirma que la transición ordenada ha contribuido a la estabilidad del país. El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer 50 alineamientos generales para el combate a la corrupción y la austeridad republicana, entre los que destacó que se reducirá el sueldo en más del 50% respecto a lo que gana el presidente Enrique Peña Nieto. Estimó que el presidente gana 270 mil pesos mensuales y anunció que él ganará 108 mil pesos al mes, que equivalen a 40% de lo que percibe Peña Nieto. Comentó que la transición ordenada ha contribuido a la estabilidad económica del país, lo que se aprecia a través de algunos indicadores. En este ambiente, en estos días después de la elección, que ha quedado de manifiesto que hay confianza porque la transición se está llevando a cabo sin sobresaltos, se ha beneficiado hasta la economía, hay estabilidad en las finanzas, eso es importante, vamos al cambio por el camino de la concordia. En conferencia de prensa, afuera de sus oficinas de la colonia Roma, López Obrador aseveró que se va a romper el molde de cómo se hacía la política tradicional. Anunció que con el paquete económico 2019 enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución, para que ningún servidor público de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial gane más que el presidente de la República. Reducirá toda la estructura de trabajadores empleados de confianza en un 70% del personal y del gasto de operación. Explicó que tenía la intención de reducir más su salario pero la cantidad que se asignó como techo es la que ganan muchas otras personas que trabajan en universidades y empresas y a la que tendrán que reducirse las percepciones de ministros, de modo que no si yo bajara más mi sueldo se iba a resentir más, soy moderado, no radical. Bajará a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganan más de un millón de pesos al año, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos. Por otra parte, se aumentará el salario a los servidores públicos de abajo, ese es mi compromiso y lo voy a cumplir, dijo. Además, propondrá una reforma al artículo 108 de la Constitución, para agregar que el presidente en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude en cualquiera de sus modalidades. Las penas no permitirán al inculpado la libertad bajo fianza. Dijo que la Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía, no recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se pegarán al principio del derecho liberal, según el cual, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. La Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las elecciones sean limpias y libres, expresó. La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México, y no permitir la impunidad. Podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza. Trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha de López Obrador, funcionarios, amigos y familiares. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, y será pública y transparente en todos los casos. Luego de dar a conocer los 50 alineamientos, dijo que presentarán tiempo y forma el Paquete Económico 2019 al Congreso de la Unión, refrendo que buscará a José Antonio Midi y a Ricardo Anaya Cortés, para conocer sus planes y posiblemente invitarlos a colaborar en su administración. Estrategia seccional El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 50 puntos que regirán el quehacer público de los servidores. 1. Se agregará en la ley que el presidente pueda ser juzgado por delito de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. 2. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. 3. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral. 4. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. 5. La Fiscalía Electoral estará encargada de que las elecciones sean limpias y libres. 6. La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitirlo. 7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales. 8. El presidente ganará menos de la mitad de lo que actualmente recibe el titular del Ejecutivo Federal. 9. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios. 10. No se comprarán sistemas de computa en el primer año de gobierno. 11. No habrá más de cinco asesores por secretaría. 12. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes. 13. No habrá BO1 y otras canonjías para los funcionarios. 14. Se limitarán los viáticos al mínimo. 15. No habrá partida para gastos médicos privados. 16. Desaparece la partida conocida como seguro de separación individualizada. 17. No se viajará al extranjero sin la autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo. 18. Se cancelarán FIDE y CONISOS. 19. 19. Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la seguridad. 20. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados. 21. Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza en 70%. 22. 20. Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad. 23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. 24. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros. 24. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la república. 25. 25. No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares. 26. No podrá contratarse a familiares. 27. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos 8 horas diarias. 27. No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas. 29. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. 30. Los funcionarios no podrán acudir a fiestas de grandes contribuyentes, proveedores, inversionistas vinculados a la función pública. 31. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del estado. 32. Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles o pasárselos altos. 33. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente. 34. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. 35. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. 36. Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares sin justificación. 37. El estado mayor presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa. 38. Los pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura. 39. Desaparecerán las partidas para vestuario. 40. Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad. 41. Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. 42. Se evitarán gastos de oficina innecesarios. 43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas. 44. Las compras de gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria. 45. Los contratos de obra de gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU. 46. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados y senadores. 47. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de $5,000 pesos. 48. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley. 49. 49. En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las empresas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad. 50. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción, y que causen daño a la hacienda. 51. Más noticias en MSN Los posibles escenarios para el 9 con AMLO Video de expansión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Un bebé Trump sobrevuela la protesta en Londres contra el presidente de EU 52. Decenas de miles de personas se congregaron para manifestarse contra la visita del mandatario estadounidense a Londres, sobre los cuales un grupo de activistas puso un peculiar globo. Expansión Medidas de Twitter le quitan miles de seguidores a EVN y AMLO La red social quiere librarse de cuentas que han presentado bloqueos, cambios de conducta o permanecido inactivas, lo cual ha repercutido en el número de seguidores de varias personalidades. Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente un bebé Trump sobrevuela la protesta en Londres contra el presidente de EU Expansión 1 Estas son las empresas detrás del proyecto Arts Pedregal Expansión 1 15 Medidas de Twitter le quitan miles de seguidores a EVN y AMLO Expansión 0 58 Actividades gratuitas en la CDMX para las vacaciones Expansión 1 45 Este museo en Nisboa endulza a los millen y a los expertos en tecnología Expansión 1 21 Abre la casa divertida Una exhibición para mirar lo cotidiano con otros ojos Expansión 1 35 Los croatas lleva los colores de su selección incluso en reunión de gabinete Expansión 1 8 El actor que nació para interpretar a Luis Miguel habla del reto de la serie Expansión 2 9 El festival que te reta a comer picante en tiempo récord Expansión 0 44 Así fueron sorprendidos dos ladrones en la colonia Roma Expansión 1 18 ¿Necesitas empleo? Quebec busca extranjeros Expansión 0 55 Las esposas de líderes de la OTAN asisten a concierto Expansión 1 12 Derrumba una parte de la plaza comercial Arts Pedregal En el sur de la CDMX Expansión 1 30 El júbilo de Croacia por su victoria en el mundial derriba a un fotógrafo Expansión 0 35 Los posibles escenarios para el NAIC con AMLO Expansión 1 4 AMLO afirma que cancelará la compra de helicópteros Expansión 0 54 Siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!